Le volumen al mar Gigi Gigi Jajaja Pura el clandestino Pura el clandestino Abro los ojos, miro el fronte Abro los brazos y pa' allá me voy La luna alumbra mi presente En un camino de agua y arroz Llevo prisa pa' mirar los lados Llevo prisa pa' retroceder Llevo prisa pa' ver si me seguirás En un camino de agua y más no Pensando en lo bueno, en lo prohibido En circunstancias por todo lo vivido Estando en la casa se eleva la mente Hoy dedicándole el ritmo vigente del valle Y los polis que callen Es el caribe y no mienten sus calles Belleza, maleza, figura de tienda En la costa te encuentras la rila Producto de la yeca que prenda Nobles de la zona Como surfista procede una ola Pasa la pola y que siga el relajo Desecha el problema Y apenas empezamos Los amigos llegaron, retumban los bajos Con los hermanos, la farra portamos Da clara nos vamos Tú sabes, te gustan los ritmos latinas Vacila, levanta la mano Esta música huele a palma A coco y agua de mar Revolta caliente Sabrosura de la nube tropical Más allá de los ojos Más allá de la mente Más allá de lo que puedas ver Encontraré lo que siempre busqué Siente el estilo, un derga, un diferente Haz que ser ríos y quiten tu mente Sigue la miente Vacila sin mente Prende la leña y que el fuego despierte Sé que tus ojos alumbran al verme Frases al viento que pocos entienden Muchos se sorprenden, se ríen y no entienden Todos los con destino, levántenme la mano Llegaron los raperos con un duro vestido Saqué los cigarros y las botellas de vino Los bols y un atas cruzaron su camino Fogadas en la playa, plantamos un panas Estilo tropical, llevo vacilo con los panas Estilo tropical, llevo vacilo con los panas Estilo tropical, llevo vacilo con los panas A veces la música huele a palma A coco y agua de mar Revoltura caliente Sabrosura de la nube tropical Abro los ojos, miro el frente Abro los brazos y pa' allá me voy La luna alumbra mi presente En un camino de agua y arroz Llevo prisa, pa' mirar al un lado Llevo prisa, pa' retroceder Llevo prisa pa' ver si me seguirá En un camino de agua y mano Música al barrio, pa' el pobre el sicario Niños con hambre no alcanza el salario Con ellos rimamos y levanto la mano Afroma indica la esencia inciativa Me cuida el de arriba mientras vacilamos La vida es hermosa tal cual la forjamos Hoy solo la vivo y la escribo mi hermano Hoy solo la vivo y la escribo mi hermano Música al barrio, pa' el deseo Más allá de los ojos Más allá de la mente Más allá de lo que puedas ver Encontraré lo que siempre busqué